Son los 45 supervivientes de una patria rescatados por salvamento marítimo en aguas cercanas a Gran Canaria. Según relatan, debían haber sido 50. Era una embarcación que había tenido una agresión a nivel de control migratorio. Había intentado salir al mar y habían recibido, al menos, según los supervivientes, cuatro ráfagas de tiros por parte de militares marroquíes. Según los ocupantes, en el momento de la embarcación en Cabo Bojador, uno de ellos recibió un disparo en el cuello provocándole la muerte. Hay otros cuatro desaparecidos. Estamos muy preocupadas por lo que pasa en la ruta atlántica porque es una ruta donde en el embarque se dan situaciones muy parecidas a las que se dan en Libia en temas de violencia. En las últimas 24 horas, salvamento marítimo ha rescatado 191 personas en aguas cercanas a Canarias. Los últimos este viernes en Lanzarote.